Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Criterios y Escalas Médicas. Un saludo especial para aquellos suscriptores, para aquellos seguidores. A continuación les traigo un video de carácter educativo acerca de glucerna. Advertencia, el presente video es de carácter educativo y de ninguna manera sustituirá las indicaciones de su médico o farmacéutico. Glucerna es un suplemento alimenticio especializado para mantener el equilibrio adecuado de glucosa en sangre. Viene en una presentación polvo y líquido en diferentes sabores. En cuanto al mecanismo de acción, ayuda a controlar la glucosa o azúcar en nuestra sangre y por lo tanto a mantener una buena salud cardiovascular, a reducir la circunferencia abdominal en personas obesas gracias a un sistema de liberación lenta de energía. Además, no contiene gluten ni lactosa. En cuanto a las indicaciones de glucerta, está indicado en aquellas personas que padecen diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 y que cursan con algún grado de desnutrición, en aquellas personas con prediabetes, en personas que padezcan síndrome metabólico, en personas con gastroparesia diabética y personas con obesidad mórbida. En cuanto a la forma de preparación y administración, se recomienda mezclar 195 mililitros de agua fría más 5 medidas de glucerna polvo, una administración diaria. Y en cuanto a glucerna líquida, se recomienda una medida al día. En cuanto a las contraindicaciones, glucerna está contraindicada en aquellas personas que han presentado una alergia o hipersensibilidad en una administración previa, en niños y en aquellas personas con antecedentes de galactosebio. Si el video te resultó útil, ayúdame dándole un like, manito arriba, compartiendo para así llegar a más personas que les pueda resultar útil la presente información. Éxitos, bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.